6 y 10, y ustedes lo dicen. ¿Cómo es el día para estudiar? Nos dicen que ya estamos en vivo. Ah, mirá vos. Así que acá estamos con José Seña. Ya estamos hablando. Estamos hablando de que, me decía, y 10, porque, claro, yo lo programé para 6 y 10, porque siempre alguien llega tarde. Entonces, bueno, ahora hay gente que está llegando tarde, un poquito más tarde de lo más tarde. Las 6 y 10. Entonces, ya tenemos que salir al aire. Entonces, yo voy a pedir un aplauso fuertísimo para José Seña. Para Iberio Grittis y Gabriel. Y el Tribulari, que tiene que llegar enseguida. Esperemos que lleguen. Esperemos que lleguen. Sí, van a llegar. Bueno, maestro. ¿Qué querías saber, José? ¿Cómo haces para que la gente te vea? No, no, no. Yo sé que vos, Spielberg se ha inspirado en vos, seguramente. Obviamente. Porque el manejo de cámara que tenés es inigualable. Así que yo reposo en eso. Me quedo tranquilo. Mirá, José, la verdad es que... Claro, hay que verlo, José. Ahí está. Ah, mirá, José. Mirá, mirá. Ay, mirá, José Seña. No se lo dio. Ahora sí, ahora sí. Bueno, y ya que está la cámara para ese lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué necesito? Bueno, arrancamos con algo. Arrancamos con algo, dale. Vamos a arrancar con algo. Esta canción es de Vendedor de Yuyos. Y es un tema que a mí me moviliza muchísimo, ¿no? Un oficio que aún se conserva en la zona serrana de nuestro país. Y a veces a la vera de la Ruta 38 se pueden ver a los yuyeros, ¿no? Vendiendo esas hierbas que son sanadoras para el alma y para algún dolor físico también. Y yo me permito trazar un paralelo con esa condición milagrera que tienen los yuyos con las canciones de Atahualpa Yupanqui. También son como yuyos sanadores. Y yo me permito trazar un paralelo con esa condición milagrera que tienen los yuyos con las canciones de Atahualpa. Y yo me permito trazar un paralelo con esa condición milagrera que tienen los yuyos con las canciones de Atahualpa. Y yo me permito trazar un paralelo con esa condición milagrera que tienen los yuyos con las canciones de Atahualpa. Y yo me permito trazar un paralelo con esa condición milagrera que tienen los yuyos con las canciones de Atahualpa. Y yo me permito trazar un paralelo con esa condición milagrera que tienen los yuyos con las canciones de Atahualpa. Y yo me permito trazar un paralelo con las canciones de Atahualpa. 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 Nunca más se oyeron los pregores tuyos, chullitos del campo al pie o palma. Oleo carqueja, flor de romerillo, chullos milagreros en la alta. Llenaba la siesta con tu voz de brillo. Cuando aparecías por él, haré. Sí señor, sí señor. Yo recuerdo que era chico, bueno era chico, nunca fui grande. Pero en realidad, mi mamá es colovesa. Y ella es de un barrio que era San Agustín, pero pertenecía a esa en Altagracia. Y ahí de chico, estuvimos unos años viviendo... Bueno, mi vida empezó en el sur. O sea, yo nací en La Rioja, pero de chiquito me llevaron al sur mi viejo. Y estuve ahí hasta los 12 años. Río Turbio. Y después nos volvimos a Córdoba con mi vieja. Esto es una historia. Y había, y ahí tenía, mi tía salía a vender yuyo. Ah, mira. Qué maravilla. Vendía carqueja, vendía... Bueno, todos los yuyos. Palma, marillo, chaña. Y vos ves que la gente se gana la vida y además hizo de eso, fomentaron y siguieron manteniendo esta cosa de curarse naturalmente, ¿no? Totalmente. Seguro que lo más mejor. Obvio. ¿No? Sí, sí. Porque con todas las cosas que se dicen ahora, incluso de las vacunas, ¿viste? Sí, sí, sí. Te asustan las cosas que se dicen y las que están pasando. Así que, bueno, felicitaciones, José. Bueno, gracias, José. José es un gran cultor y también estudioso de la obra de Atahualpa, ¿eh? Me apasiona la obra de Atahualpa. Sí, sí. Me apasiona. La verdad que sí. Además, qué libro abierto el viejo, ¿no? Sí, pero bueno, además un gran escritor y poeta, ¿no? O sea, es trascendente la obra literaria de Atahualpa. Totalmente. Tanto lo que ha escrito en prosa como lo que ha escrito en poesía, sus libros. Yo cuando leí El Pallador Perseguido, me dije, ¿pero esto lo escribió a Atahualpa? Te estoy hablando de hace casi 40 años. Y, o sea, entre el Martín Fierro y El Pallador Perseguido de Atahualpa, no sé. Y además otra cosa, la sabiduría, ¿no? ¿Qué? Que uno puede rescatar en cada una de esas páginas. El canto del viento, Aires Indios, Cerro Bayo, Piedra Sola, La Capataza, bueno, en fin. Palabritas sobre Dios. Bueno, preguntitas sobre Dios. Preguntitas sobre Dios. Preguntitas sobre Dios. Preguntas si no crece una flor. Claro. Vos sabés que en ese... Por ahí no ha pasado tan... ¿Cómo que dices? Tan noble señor. Sí. Ahora, él a veces se le ha cuestionado desde el punto de vista religioso eso. Él nunca fue un religioso. Fue un místico. Claro. Y dentro de su concepción mística establecía un pensamiento en virtud de la existencia, no de Dios. Pero, fundamentalmente, lo que plantea ahí es la ausencia de la institución religiosa frente a la desgracia y al drama de extensas poblaciones. Una gran cantidad de... De los pobres. Fundamentalmente. Entonces, el planteo es ese, me parece, a mí, desde esa canción. Bueno. No es casual que un filósofo jesuita dedicó tres libros para estudiar la obra de Yupanqui. Que fue el padre Fernando Boazzo. Investigando todas estas cuestiones, así, el uso de la copla, de la literatura criolla, del pensamiento criollo en virtud de esta... No sé si dilema, pero a veces esta incertidumbre, estas certezas, estas dudas. ¿No? Y, bueno, ha hecho unos trabajos realmente muy valiosos. ¡Qué grande! Bueno, dale otra, José. Bueno, bueno, bueno. Ahora voy a hacer algo... Un guainito, tal vez no tan conocido de Donata. Este... Este ya... Se llama Pugney. Ahí sí sale. Pugney. 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 La puerta de la pula extravia esta noche va, mi voz te busca en el viento y en la pula te reclama, mi voz te busca en el viento y en la pula te reclama. Punay, punay, devuélveme, devuélveme, mi pastorcita perdida. Punay, punay, devuélveme, devuélveme, mi pastorcita perdida. Punay, punay, devuélveme, 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 dev Te hice encontrar ¿Cómo es el título del guayno? Punei Hermoso, bueno Bueno, y ahí No son cosas tan conocidas No, no, no No, no, no Popularmente, ¿no? No, 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 vos sabés que cuando Yo hacía tiempo que tenía pensado Estos temas forman parte de un disco Que se llama Canción del Mensajero Que edité en el año 2008 Cuando estaba preparando La idea ya estaba Y cuando estaba preparando este disco En su momento la fundación me acercó Ocho discos Que tienen aproximadamente Unos 25 temas cada disco Y entonces yo Mientras trabajaba en casa Ponía el disco Y cuando había algo que me Uy, acá Entonces iba, me detenía O sea que indagar Hurgar sobre La obra musical y poética De Atavol Pazio Panky Fue un placer gigante Gigante porque además descubrió Un montón de cosas Que no pudieron quedar en ese disco Pero bueno Estas dos Están ahí Hermoso Bueno Señora Irene Brites Buenas ¿Cómo le va tanto tiempo? Todo muy bien ¿Y usted qué cuenta? Muy bien Muy bien Bueno, muy bien Después de la semana en cama Bueno, estamos todos Medio como Acabando una pestecita General, ¿no? Una cosa Sí, la verdad que Hacía tiempo que no me Me agarré una gripe De este tipo No, pero Es un colectivo Es un colectivo Es un colectivo Es un colectivo Todo lo que termina con itis Todo lo que termina con itis Casi está en cama Terrible Terrible Bueno Yo los conozco a ustedes Hace bastante tiempo Hace mucho ya Qué barba No sé Si bien Nos estamos poniendo viejos Me parece entonces Nosotros Perdón No, no, no Vos estás igual No sé No sé Cómo me actúas Yo creo que nosotros Vamos creciendo Claro Con gran experiencia Claro ¿Vos cuánto años Estabas en la una? Uy, yo Hice entre la una Mira ¿Se va a conocer a la señora? Mira, 2006 2006 Claro 2006 Vamos a hacer Mira, yo entré en el 92 A la una Bueno 17 años, ¿no? Mira Claro Mira Bueno, esa la conocía antes yo Claro, claro Claro Usted fue un Profesor de alumno ¿Eh? Fue tu alumno Sí, sí Hemos guitareado juntos también Sí, sí, sí Bastante Claro, nos conocimos como profesores de alumno Y después Después hemos guitareado, sí Como ganamos plata No, no crean todo lo que José dice Porque no es así Tampoco No, no soy millonario Con todo el suple No, pero Tocamos en el suple Ah, mira Bueno Yo laburaba en la una Ella era alumna Yo era profe Y nos decimos amigos Y un día le dije Che, vamos a Bueno, pero en el momento es muy difícil también para la Argentina No sé Y por ahora Un poco parecido ahora Lo único que todavía no No salieron las Todavía no está yo Somos cíclicos ¿Eh? La historia es cíclica La historia argentina está en la historia cíclica Así que ¿Qué? Va y vuelve la cosa, ¿no? No, es tremendo Va y vuelve Es tremendo La otra vez Así estaban unos diplomáticos Ahí Yo los veía por televisión Entonces dice que contaba Un ecuatoriano Le contaba a un colombiano Que cómo era el argentino Entonces Pero estaba el embajador de Argentina Y dice El argentino Este Sube Sube a la cima de la montaña Sube Mejora Cada vez mejor Llega hasta la cima Cuando está en la cima Se tira Se suicida Dice Pero se levanta Y vuelve a subir Dice Pero nosotros no hagamos eso Porque si nos tiramos en la cima No nos salva nadie Pero ellos sí Eso a lectura Algo real Un poco romántica también, ¿no? Pero algo de eso hay Sí 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 Sí, sí Sí, sí Pero no somos nosotros Los que nos tiramos, ¿eh? Nos empujan No Lamentablemente No queda nuestra voluntad Nos empujan Claro Hay quienes se benefician De todo eso Siempre Siempre pasa eso Hay quienes se benefician Con la La cagada palo Que le dieron a la gente En Jujuy Hay quienes se benefician De las De las cosas ¿Qué va a ser? Siempre hay un interés Por detrás Desgraciadamente Yo estoy en contra De todo tipo de represión En todos lados O sea, eso Se repitió Lo que pasó en Chile O sea, nunca me imaginé Que en Argentina Le iban a pegar Un tiro a los ojos A la gente Porque se salía A reclamar Y después Inventar cosas, ¿no? Pero O sea, nunca me imaginé Que en Argentina Iba a pasar eso Cuando pasaba en Chile Cuando pasaba en Chile ¿Qué los parió? Que terrible esto ¿Cómo puede ser que Porque además Acá La queja Acá en Jujuy Fue La queja Acá en Jujuy Pues Empezó por una Se amontonaron Un montón De cuestiones De cuestiones Pero la queja Era porque Los docentes Ganan en Jujuy 35.000 pesos por mes Claro, claro, claro ¿Quién vive con 35.000 pesos por mes? Y después no querían Que se quejen ¿Cómo no? O sea Es terrible A nivel de injusticia Tremendo Es muy grave Terrible, terrible Así que bueno Le voy a pedir A mi amigo José Que me haga el favor De abrir Sí, por supuesto Sí, claro ¿Dónde dejé la llave? Acá está Vamos, acá está la llave Acá está la llave Menos mal que la cámara Lo está enfocando A José Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estoy yo Ahí está dando vuelta Está dando vuelta Bueno, mirá Yo te voy a explicar Esta es la de la puerta de abajo Y esta Esta es la de la reja Bien Y si no Cualquier cosa Anda probando alguna 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 Por las dudas Aleri se llama Es un dúo ¿Cómo se llama? Aleri Bien ¿Ya están acá? Sí, ya están ahí abajo Sí Bueno Embajadora De la música Del litoral Podríamos decir O sea Sí, también Es una faceta Vamos a decir Eso también Claro, también Claro Y este En realidad Bueno Yo te conocí cantando Chamamé Pero también te escuché Cantar tangos También te escuché Cantar zambas Sí, a mí me gusta En realidad Yo vengo de una familia Litoraleña Soy Amo chamamé Por supuesto Canto chamamé Por supuesto He comenzado En los escenarios Cantando Bueno De todo La primera vez Que subí en escenario Canté Zamba Chamamé Y Chacarera Canté Todo Y siempre Así O sea A mí me gusta cantar Me gusta Todas las regiones Creo que tienen Su Su Magia Y Y bueno Esto Ah, pero muy bien Muy bien Es un poco el trabajo Que estás haciendo En tu disco Claro Que sea un paseo Por Un paseito Por varias regiones Del territorio Ah, muy bien Un paseo Popular argentino Muy bien Así que Bueno, pero Lo que no te escuché Cantar nunca Fue cosas Muy del norte Muy del norte Como cuecas Muy norteñas Bolivianas No, no No, eso lo dejó Más cuando toco Aherófonos También soy Aherófonista Sí Ella toca la guitarra Toca el charango Toca La quena Toca la percusión Y además se metió En todos los géneros Es una genia total Bueno, ¿qué nos vas a cantar? A ver Bueno, voy a cantar una vidala Como para ir yendo para allá Viste, como para que no me digas Como para que no me digas Vamos con una vidala Entonces Esta vidala Es de mi autoría Se llama Espejito y Luna Y tiene que ver un poco con Cómo los elementos De la naturaleza Están reflejados en nosotros ¿No? En cada uno de nosotros Y cómo somos cada uno de ellos Muy bien Bueno ¿Y de quién es la vidala? Mía Tuya ¿Cuál es su título? Espejito y Luna Espejito y Luna Por la Luna Por la Luna Que también En lo que es astrología Representa el signo cáncer Que estaría siendo mi signo ¿No? Entonces un poquito El recorrido de mi De 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 cada del ser De uno En En los diferentes elementos De la naturaleza ¿No? Y cómo se reflejan en nosotros Muy bien Bueno Buenas tardes chicos Aleri ¿Cómo nos va? ¿Cómo va? ¿Qué gustazo? Vamos a ver Un aplauso De sencilla Ahí la guitarra Deja las cosas ahí Y traela nomás Bueno Vamos Vamos con la Vamos con la vidala Vamos con la vidala Ah, pará, perdón Acá me dice que Roberta Navarra Necesita El link De ingreso A la transmisión Ah, me mató Roberta Navarra No sé cómo sacar El El link Para entrar a la transmisión Ahora que estamos En el aire No lo sé Lo voy a averiguar Si no Escribíme En el teléfono Al privado Al privado Dale Soy agua fresquita Soy río remanso Espejito y luna Son alojando Soy coplita Soy coplita Al viento Y Sintemirano Cantando Tanto en la vida Lo que voy pensando Soy tierra paciente Brotando en el tiempo Concretando sueños Concretando sueños Cosechando cantos Fueguito pequeño Chispita Chispita iniciando Chispita iniciando O gatita inquieta La vida La vida La vida Soy agua fresquita Soy agua fresquita Coplita en el viento Tierra Tierra paciente Chispita inicio Espejito y luna Luna Verano Tiempo La vida La vida La vida En tibia La vida La vida La vida La vida La vida Y doblemente Felicitaciones Una horita de ella Muy bien Gran maestra Gran maestra Bueno Y qué más No te voy a pedir yo Porque Me da vergüenza Mirando con un solo ojo Dice José Que tiene vergüenza Pero bueno A ver ¿Cuál es el segundo Temita Que nos vas a regalar? Podemos Podemos hacerle ¿Qué le quiere traer a José? Y porque él Quiere que yo le cante Chumame Ah bueno Vamos a ser chamame Yo le voy a cantar Por supuesto Que le voy a cantar De eso son orden Le escucha el pensamiento Claro De allá y té De allá y té De allá y té Lo dice De allá y té Es un tema Que a mí Particularmente Me hace acordar Mucho precisamente A mi familia Y a Al idiosincraso ¿No? Porque es lo que describe ¿No? De allá y té En cierta forma Escribe el paisaje Y todo lo que en él Encierra ¿No? Las personas O sea Los litoraleños De allá y té De allá y té Donde la noche De allá y té Calles de tierra De acuarar Y enredadera Los curumín Juegan la chanta En la avenida Pueblen Pueblen De allá y té De allá y té Donde mi infancia Va aprendiendo De tu gente Su sencillez Y en el saludo Mar de siempre Pueblen De allá y té De allá y té Quintana Pueblen 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 La alma de Ayaité, donde la tarde se recuesta en las palmeras, para morirse a tata naranjalera, descalza en el arena. La alma de Ayaité, donde el invierno tiene un frío de apachos, cuando el verano se retuerce de espinillos, de caña y de sapucar. De Ayaité, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el salvaje siempre. Pueblo de Ayaité, Pueblo de Ayaité. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El chabamé es algo que, bueno, a mí me viene acompañando desde siempre, porque yo soy de La Rioja. Ahí sí, para que completa el mapa. Después que fui de La Rioja a Río Turbio, Río Turbio, Córdoba, Córdoba, Buenos Aires, y acá fui a vivir a un barrio de gente del litoral toda, entre chaqueños, correntinos y paraguayos. Y como a mí me gustaba la guitarra, era chico y salía a nadar serenata entre ellos, y entonces me invitaban y yo iba a guitarrar con ellos. Y me aprendí un montón de canciones en guaraní, y polcas y esas cosas, después cosas para tocar, porque son vistosas. Entonces, bueno, son esas cosas que uno les fue llegando, llegando como por añadiduras, ¿no? Así que, bueno, revisá la afinación de esa, porque te va a traicionar, igual que esta otra también está asesinada. Chicos, Aleri, ¿cómo les va? Yo los conocí. Cámara, no los vimos, no los vimos todavía. Esperate, 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 ahí está, mirá, mirá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí, lo estamos bien. Ahora sí, yo los conocí en Cosquín, ¿cuándo fue el año pasado? Este año. Este año, este año, este año, este año, y fuimos a una peñita ahí, que estaba, ¿cómo se llamaba? El turco, le decían. Berlín. Sí, sí. La peña se llamaba, uff, no, Berlín era el lugar. Berlín era el lugar, sí. Patio folclórico, peña, patio folclórico, ¿cómo así era? El asunto es que, viste, cuando vas a Cosquín, este, yo no voy a concursar, pero voy a todas las peñas. Don Alguien, Don Alguien, Don Alguien se llamaba. Don Alguien se llamaba el lugar. Y resulta que, bueno, y fuimos a pedir unas pechitas, y nos dieron cuatro fechas, estuvimos ahí. Ah, re bien. Muy lindo. Lindo lugar. Y ahí llegaron los señores y digo, bueno, che, yo vivo en Buenos Aires, tengo un programa de radio y los quiero invitar. Bueno, pasó el tiempo, y qué sé yo, y bueno, y acá estamos. Acá estamos. Nos volvemos, nos encontramos en el gran Buenos Aires. En el gran Buenos Aires. ¿Eh? Y bueno, y ahora para disfrutar de lo que ustedes hacen, porque está bueno, está bueno brindarse, ayudarse, y compartirse, y conocerse. Muy bien. Es lo más lindo que tiene la música, el compartir. Este programa nació así, ¿eh? Cuando yo, yo tenía este programa, era una radio que se llama La Tupac, acá en Buenos Aires. La tuve muchos años. Y empecé a ver que, y yo quería hacer una radio. Con Pablo Napoli, con pinche mi compañero de acá de la UNA, dijimos, yo voy a hacer una radio, dale. Fijate qué es lo que tiene allá Omar, Omar Cariaga, que es el dueño de La Tupac, un pingazo, un amigazo. Y empecé a mirar qué es lo que tenía, y dije yo, a ver, ¿qué me falta? Bueno, no me faltan tantas cosas, digo, ¿no? Y no, me faltaba una computadora, nada más. Bueno, nada más, nada menos. Porque la plata, la placa de sonido la tenía acá, el estudio estaba armado, porque yo acá grabo y esas cosas. Claro, ya tenía. Entonces, y así que en poco tiempo empecé a hacer el programa acá. Qué bueno. Y pero siempre me quedó la lista de amigos, la lista de contactos, y siempre, la verdad que me gusta el hecho de compartir lo que no se puede hacer cuando vas a actuar. Vos vas a tocar a un lugar, lo que menos haces es cuando te bajas del escenario escuchar al otro. Porque la cuestión del momento, vos te bajás, viene alguien que te quiere saludar, vos querés saludar a alguien, te pones a conversar, y el otro está cantando, capaz que hizo cosas hermosas y... Ni te enteraste. Ni te enteraste. O de pronto hizo una sola, pero en vez de escuchar una canción completa o dos, escuchaste la mitad de una y a media del otro que cantó atrás tuyo y resulta que... Entonces dije, bueno, me voy a hacer un programa que se llame Canciones con Opinión, donde cada uno pueda opinar de lo que quiera, y donde todos podamos decir democráticamente como pensamos de alguna forma, y donde podamos compartirlos y respetarnos, escucharnos y conocernos, enchamigarnos. Esa fue la inquietud. Y la verdad que, bueno, lo fui logrando porque tengo un montón de amigos que nacieron a través de esa propuesta. Así que, bueno, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y es un honor tenerlos aquí. Estaban ustedes con el nanena que les acompañaba, ¿verdad? Sí, pero bueno, hoy se quedó con su mamá, le tocaba el fin de semana estar con su mamá y bueno, se quedó. Este fin de no pudo venir. Están casi todos los fines de semana con nosotros porque, bueno, ellas cada vez que tenemos que salir a tocar, no se quiere quedar en su casa. Quiere venir con nosotros. Quiere aprender, bueno, estamos metas, ¿no? Pero bueno, tiene que compartir tiempo con su mamá también, así que la convencimos este fin de... Bueno, ¿qué nos van a cantar, chicos? Bueno, vamos a arrancar con una zambita, ¿te parece? Muy bien. Perdón, un cachito nada más. Sí. Este es el tiempo. El tiempo de las cuerdas. Y con ustedes, las cuerdas. Así que, bueno, ahí está. Ahora sí. No. Bueno, vamos a empezar. No. No. Cielo arriba, te juro, camino a la pura, me voy a cantar, flores de los dolares, bailan las choritas, el carnaval. Flores de los dolares, bailan las choritas, el carnaval. En los ojos de la llama se miran solita la luna de sal. Flores de los dolares, bailan las choritas, el carnaval. Flores de los dolares, bailan las choritas, el carnaval. Bailan las choritas, el carnaval. Flores de los dolares. 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 Se quemarán sus ojos, zamba enamorada del carnaval. Un día y vaca, niña Yolanda, ¿dónde andará? Andará, atrás Se quedó alumbrando su claridad Vuelvo a las sabajeñas Ya mi caballito no puede más ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué señalidad, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué vos, señora, eh! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¿Usted con la guitarra? ¡Muchas gracias, muchas gracias! Yo me metí porque soy metido, además, pero bueno Esto es lindo, es lo que hablábamos recién, ¿no? De compartir Claro, por supuesto, tratando de molestar lo menos posible Es mi programa, si yo quiero tocar todo, dice José Bueno, esto es canciones con opinión para compartir entre Amil Garce Ah, mirá lo que dice ¿Qué dice? Con respecto a lo que estábamos hablando recién Ernesto Ruiz Díaz Yo no sé dónde ve las cosas Ah, perdón Ernesto Ruiz Díaz Claro que dice y no veo Ernesto Ruiz Díaz, yo no sé quién es Pero a ver, vos que estás al ladito, ¿qué dices? ¿Yo? Ah, ¿no ves, José? ¿Qué decíamos de quién estaba Añez? Tristísimo lo que está pasando en Jujuy Y que haya gente que apoya a ese gobernador como candidato a vicepresidente Es más triste aún Muy lindo programa, José Ah, bueno, pero muchas gracias, Ernesto Ruiz Díaz Bueno, un gustazo, Ernesto Gracias por opinar Ah, mirá El Tato Tato Anceleri, mirá, Tato mi amigo el Tato El integrante y fundador de Santaire De Santaire, cantorazo el Tato Sí, sí, somos muy amigos con el Tato Muy, muy amigos Y muy, muy buena persona Sí Se le nota, eh, de lejos se le nota Sí, sí Y bueno, aquí estamos enchamigándonos, conociéndonos Aleri es el nombre del dúo Y el nombre tuyo personal Alejandro Alejandro Erika Aleri Aleri Saque sus conclusiones Noches de desvelo pensando Qué bueno Bueno, vamos con una más de ustedes Bueno, dale Dale Chécate, chécate Vamos a chécate Soy ese cantor y señores de profesión santiagueño Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para expresar lo que siento De Chanto me cobijaba la plaza grande del centro Allí lucraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Amo el olor del chimpaco del misterio del pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz aroma de Santiago del estero Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos el tiempo de Chancuriera ¡Una ba! Prueba Si ese canto de señores embajadores santiagueños De piel morena y tórtica por los infiernos de Nero y humores a humores finas de los tonales valdeños. Soy cantor de cielo abierto, río de muy bajo vuelo, para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo, porque es un honor muy alto ser un jugador santiagueño. No hacen falta diccionarios ni libros de geografía, porque le canto al paisaje, al hombre y a las salinas, y a las típicas costumbres de toda la tierra. Los cantores santiagueños sobramos a nuestra tierra, porque tenemos el alma tallada en buena madera, y en el corazón llevamos el cime de chacarera. ¡Ahhh! 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 ¡Qué grande, eh! ¿De quién es la chacarera esta? ¡De Mario! ¡De Mario Álvarez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, Mario tiene un montón de cosas así... ¡Mira el autor! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, te enchamigaste con la... La pudiste afinar a María, porque es a María, ¿viste? No, pero me gustan las Marías. Especialmente la mía. Son hermosas las Marías. Son hermosas las Marías. Las Teresas y las Pepas y tal. Bueno. Esta es Teresa. La que me robaron era Pepa. Sí. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Este... Ahí está. ¡Ah! Ahí apareció Roberta Navarra, mirá. Ahora enseguida va a venir. Se pudo conectar. Se pudo conectar, sí. Bueno. A ver, Josecito. Bueno. Vamos con Josecito. Suena, ¿eh? Sí, tiene un sonido muy lindo. Esta es una canción de Donata, otra de Donata. También como las otras dos no hemos conocido. Es como una plegaria. Se llama El Promesante. Ojo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ojo. ¿Qué tal? Él. Loja. Tienes. 2 Tienes. Vale. Tienes. Sí, hees. Todo chao. Lame la��. Tienes. Y, Señor de los cielos Todito mi rezo Lo traigo pa' hoy Si has sanado mi llanto Casi que lo pierdo Señor Todito el milagro, todito el milagro Andando y andando Me vine hasta aquí Golpeándome el pecho Como un te morir Memo de alegría traigo Un lágrimo 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 No mancharme más, no pelear con nadie, no pelear con nadie, siempre trabajar. Lo que puede el cielo cuando quiere Dios, si has salado mi chango, si has salado mi chango, me he compuesto yo, andando y andándome vine hasta mí, golpeándome el pecho, como un tablo y desmo de alegría traigo. Un lágrima, un pecho de alegría, los otros séculos. Como siempre, cosas que te han vuelto muy profundas y muchas cosas de las que no conocemos nosotros. Nosotros, generalmente todos, digo yo, como mucha gente, hay mucha gente que conoce mucho más que yo, pero conocemos más los que nos venden, los que nos venden como publicidad, el mercado y todo eso. De hecho, toda la música se hace para el mercado, exceptuando algunas cosas que son como estas. Si no, todo lo demás es la ansia de vender. Es que no está mal, digamos, el hecho de vender. No, es que hasta los grandes compositores y poetas han necesitado vender. Y sí. Jaime Dávalo, Yupanqui, Ariel Ramírez, Cafrún. Lo que pasa es que me parece que ellos han tenido una fuerte convicción en no dejar de ser leales a ellos mismos, y en lo que ellos creían, por vender. Entonces, eso es lo que lo ha convertido a ellos en verdaderos referentes, con esa solidez. Y que, como dice Yupanqui, no deslumbran, alumbran. Claro, claro. Y porque de pronto se sabe de gente, productores musicales. No sé si ustedes conocerán alguna, yo conozco un montón. Pero conozco un montón por viejo que soy, ¿no? Porque conozco un montón de gente, y este, pero vos tenés tu propuesta y vas y mostrás tus cosas. Sí, pero mirá, yo tengo cinco temitas que son míos, que deberías, este, y entonces te hacen el entre y tenés que negociar por una cuestión de, ¿no? Sí, es verdad. Pasa. Pasa eso y sí, están llenos de gente que, qué bueno que se hacen. Yo soy muy libre, muy libre y muy arisco. Hago lo que me gusta y no me gusta copiar nada de nadie. Cambio todas las armonías, cambio todas las introducciones y listo. Si le gusta bien y si no, no importa. Y si no, no importa. Acá está, dice, Norma Peralta, dice, muy bueno a Lery de parte de... Robert y Norma. Robert. Robert y Norma. Norma Peralta, que cantaba con caja y esto. No, Normita, pobrecita, se nos fue hace una semana. No me digas. Claro, sí. Ah, no sabés que yo era muy amigo de Norma. Claro, sí, no estábamos juntos en Arte Comparty, allá por fin en los 90. Claro, claro, claro. Estabas vos, estaba Norma Peralta, estaba Alicia Cres, Hugo Alcaraz. Estaba Hugo Alcaraz también. Estaba Hugo Alcaraz. Estaba también Santaire. Claro, claro, éramos varios. Y estaba Normita, entre las cantoras estaba Normita. Y se nos fue hace una semana. Mirá vos, yo no sabía. 85 años tenía. Mirá. Qué cantora. Sí, era la hermana de Miguel Abuelo. La hermana de Miguel Abuelo, sí, el roquero. Y Miguel Abuelo cantaba por medio de la mamá, ¿eh? Sí. Y nosotros nos juntábamos en la casa de Norma. Claro. Claro. Tenía una versión, Miguel Abuelo, de Lantigal maravillosa. Hay que cantar en Lantigal, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. No, no, increíble, increíble. Mirá. Bueno, a ver. Bueno, a ver. ¿Vos cantaste dos temas ahora? No. Uno más y... Te tocan dos, te tocan dos. ¿Sabes qué pasa? Que se te pierde en la vuelta del mar. Se te pierde en la vuelta del mar. Y alguien me dice, bueno, me toca a mí. Y después algún vivo dice, bueno, si está. Claro. Se puso arisca, ¿eh? Se puso arisca, ¿no? María, sí, sí. Sí, bueno, sí, claro. Espejó a regolear los platos porque acabó eso. Sí. Bueno, ¿querés que hagamos algo juntos? Dale, dale, dale. Vamos a la poquita esta, dale. 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 En el gajo de la seta va madurando el mar. En el gajo de la seta va madurando el destino, igual que maduro andando a lo largo del camino. Cuando me voy pa' Mendoza yo, no sé cuándo me vengo. Mi vino tiene su tiempo y yo algún tiempo pinto tengo. Mi vino tiene su tiempo y yo algún tiempo pinto tengo. Una historia tiene el día. Como yo tengo la mía. Andamos los dos iguales entre penas y alegría. Andamos los dos iguales entre penas y alegría. El que tiene mejor gusto es el vino compartido. El que me brinda en su boca el amigo más querido. El que me brinda en su boca el amigo más querido. El vino sabe de amores y de lágrimas perdidas. Cuando llego me recibe, lo traigo en la despedida. Cuando llego me recibe, lo traigo en la despedida. Una historia tiene el vino, como yo tengo la mía. Andamos los dos iguales entre penas y alegría. Andamos los dos iguales entre penas y alegría. Y nos vemos en la despedida. Ni que estuviera ensayado. Bueno, para divertir. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, gracias, José. Gracias a vos, José. Bien, que me acompañen. No, para mí es un honor que me acompañe. Gracias, Gabriel. No, por favor. y bueno ahí estamos ya cómo le va el señor a roberta navarra a ver si está por ahí como muy buenas noches qué barra desgrillado cómo le va muy bien muy bien la verdad que mis oídos este están escuchando la más hermosa melodía como como dijo alguna vez el general no este bueno saludo acá a josé seña a irine a gabriel a leri folklore bueno y por supuesto el conductor de este programa josé checo muchas gracias cómo le va roberta qué nos trajo para entretenernos hacernos reflexionar o enojarnos con ustedes a ver puede pasar las adivinas o adivinar la gente de gente que ya me conoce bueno como está bien bueno a ver vamos con la primera a ver qué les traje hoy vieron que algunas personas llevan alegría a donde sea que vayan por ejemplo todos ustedes y todas ustedes y no es demagogia y aclara pero vieron que otras otras personas otras personas a ver si están de acuerdo la generan a esa misma alegría pero cuando se marchan será que uno siempre a los que cosecha o como muy bien muy bien muy bien muy bien no sé a ver voy a empezar a preguntar un poquito si participan hace mucho tiempo que alguien les dijo o que sentían lo mismo que ustedes qué silencio qué silencio habría que ver de qué estamos hablando claro habría que ver de qué estamos hablando sentir lo mismo que uno depende de qué es cada uno es un ser único y irrepetible con sus sentimientos claro, claro muy bien yo le tiré así cada uno la interpreta como quiere porque yo les cuento bueno si no quieren todavía develar mucho de ustedes que la última vez que alguien me dijo que sentía lo mismo que yo fue durante un temblor me mata me mata porque la cámara justo lo está enfocando a José Seña ah mira es que el camarógrafo se durmió y se olvidó que hay otra gente claro bueno bueno a ver le voy a preguntar a ver a ver a ver si se animan con esta a ver hay de la gente que hay ahí ¿quiénes creen en el amor a primera vista? levanten las manos uy no sé bueno nosotros creemos no sé si vamos a decir que queda mal sí vamos a decir que creemos creemos sí bueno sí yo también creo sí yo creo en el amor a primera alma pero bueno muy bien muy bien me encantan las respuestas hay que ver cuál es el remoto de ella desarrollar un poco no sé si tengo que seguir hablando no porque si me contestaban que no creían en el amor a primera vista ay no voy a decir que no Robert vos tenés que avisar no, no nos ponés un subtítulo por ahí nosotros vos decimos lo que quieras no no, no esto es libre esto es libre pero bueno si me decían que no les iba a tener que decir bueno voy a tener que volver a pasar ay mi vida no importa no importa bueno seguimos con esta tonalidad ¿no? de temas si alguien este es como un consejo si quieren lo toman si no lo dejan pero si alguien les dice ay quiero que me hagas ver las estrellas yo les recomiendo que le regalen un telescopio un poquito caro el regalo ¿no? pero bueno a ver, a ver la gente que hay en la mesa que levanten la mano a ver quiénes tienen paciencia bueno, depende para qué sí, sí tiene razón tiene razón no, me parece que hay alguien que levantó la mano que está mintiendo porque lo conozco debe ser vos me parece que te está hablando de vos no quiero temer bueno resulta resulta que cuando Dios repartió la paciencia yo la verdad que no quise hacer este formar fila porque me desesperé vi tanta gente que dije no yo paso bueno esto que le voy a contar ahora bueno es terrible pero resulta que la otra noche yo estaba llegando a mi casa y un policía me detuvo y me dijo papeles me pidió papeles y yo le dije ah sí toma tijeras te gané y se fue el policía claro porque era piedra papel o tijera ¿se acuerdan? sí no, nada más que no le tiraste un piedrazo no, pero el papel le gana la piedra ah, claro ah, está bien muy bien muy bien muy bien bueno a ver voy a hacer una pregunta el que no quiere no responda esto sin compromiso pero levanten la mano los que quieren tener un abdomen más plano bueno no, yo levanto la dos bueno el termo sí, sí no sean tímidos vamos bueno bueno, yo estoy voy por la aceptación del cuerpo en otra etapa pero no, está muy bien está muy bien pero bueno el que quiere tener un abdomen más plano yo lo que recomiendo es que se pinten un ombligo en la espalda es como la pileta de la reta que bueno no importa no me quiero meter en política la pileta de la reta pero está haciendo que dibujó la pileta increíble en el plano no se te no, el ombligo en la espalda el ombligo en la espalda bueno bueno yendo yendo al tema musical ya que estamos acá con músicos y músicas yo la verdad que les dedicaría mi vida entera pero la verdad que no sé quién la canta era muy difícil el chiste bueno no importa no importa ¿cómo no hiciste la vida entera? bueno explícale el chiste hay que desarrollarlo hay que desarrollarlo hay que desarrollarlo el chiste porque no le hagan esta idea es sorpresivo no le hagan esta idea no existe es como título claro 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 bueno pero yo escuché un montón de canciones que hablan de la vida entera pero no se llaman así claro ah, bueno yo te diga yo te no sé te dedicaría el sauce del río pues ese se llama así justo pero no sé ahí está Claudio Romero no existe Claudio Romero eso es lo que quiero escuchar hoy mira el sauce y el río ay mira justo vos lo pedís vos lo tenés vos lo pedís vos lo tenés ni que haga piel la chica para que termine su su claro su momentito momento Roberto momento Roberto en el aire voy con las últimas dos bueno vieron que casi todo en exceso es malo ¿no? bueno no sé por ahí me van a casi casi todo casi todo por eso dije casi todo en exceso es malo menos yo mira que grande bueno y ahora sí y ahora sí vamos con la última ya que estamos entre artistas no sé si ustedes coincidirán vieron pero vieron que hay gente que hay gente que le molesta que el otro tenga éxito vieron pasa que hay gente así bueno yo estuve reflexionando al respecto y llegué a la conclusión de que el éxito es como los pedos porque la gente se molesta cuando no es suyo cae ya está perdimos a José la corriente acá lo suyo me lo pago lo perdimos bueno es tremendo bueno Roberta mire que usted hace bastante tiempo que está acá y nunca la vi con este desparpajo y bueno qué sé yo será el transitar por acá y también por el escenario porque no sé si habló que estuvimos en el auditorio contó algo del último viernes que bueno antes que se enfermara pero fue una una actuación maravillosa después usted se enfermó pero bueno qué va a ser cosas de la vida y lo pasamos muy bien si estuvimos en el teatro de la de la universidad ¿cómo se llama? el consejo profesional de ciencias económicas ahí estábamos resulta que lo encontramos a mi ley y nos dijo muchachos ustedes para poder vender sus órganos ajá se los dijo en vivo a cambio no la verdad que no no le asentería ni una broma a ese señor pero bueno bueno estuvimos ahí en el auditorio de de ciencias económicas porque tengo un amigo que se enteró que me robaron la guitarra entonces nos contrató y nos dieron una fecha un lugar muy 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 hermoso hemos disfrutado un montón y además había un montón de gente la verdad que es la primera vez en mi vida que o sea motoricé yo eso y bueno fueron no sé cien personas para mí es una enormidad para para un teatro chico ¿no? pero un lugar hermoso ¿lo conocés? no estamos muy 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 bien así que bueno gracias a todos los que han podido ir y este y los que no será para la próxima bueno y gracias a usted Roberto también por haber estado ¿eh? muchas gracias por estar siempre acompañándonos a nosotros acá para alegrarnos un poco la tarde bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno lo sigo escuchando ¿eh? felicitaciones y abrazos para todos y cada uno y cada una buena suerte chao 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 cuidado con el frío Roberta cuidado con el frío si si ustedes ustedes también cuiden las golas las golas Roberta Roberta la barra es increíble bueno señora Irene pero yo ya estaba en primer plan sin mucho más ahí tenés mucho bueno ahí voy a hacer yo dije el sauce del río quiero decir porque está escrito en una pizarra que tiene dice el sauce y el río porque es más que yo acá grabo para mucha gente y anoto el repertorio de quién tengo que grabar qué y es un chavo que hermoso que no lo canta mucha gente vamos a ver si vamos a empezar yo miraba el río del rimanciano en soledad frente a la barranca me extasiaba el sauce edal que en sus lágrimas lloró sonidos sin palabras su verde desestimió junto al agua que se va dejando su mancha y mi vista se perdió por seguir su traginal bosquejeando una canción quien pudiera quien pudiera revogar ser un gris bien contra el volo de un pico por cienos ligeros a buscar mi soledad toda siembra de un amor por caminos largos yo que en vez de pescador siempre he sido un soñador me quedé soñando al caer la tarde las estrellas por tendil y una luna de papel tranqueando a mi lado contemplando un fogo que encendiera un pescador frente a la ranchada por remo mi soledad por camino mi ilusión por destino mi ansiedad y mis sueños van también contra el vuelo de un vino a por cielos lejanos a buscar mi soledad con las siembras de un amor por caminos largos yo que en vez de pescador siempre he sido un soñador me quedé soñando pero en mi diario feliz ese vice de verdor cuando encuentran su sedad ¡Gracias! Muchas gracias Sí señor un chame mesazo Bueno, ya estamos en la última recta La recta final La recta final nos quedan dos temitas de cada uno gracias así que dale con el último tuyo no pero usted diga bueno es un tema mío este tema se llama brojita y luna y se lo compuse para mí para nuestra pequeño es Daniel abrojito y luna mi niño bello espiguito y trigo que va creciendo con sus ojos bellos el mundo mira con un confuso asombrador se lo repito abrojito y luna todo lluvia abrojito y luna mi niño bello abrojito y luna mi niño bello enredando acordes balbuceando los versos cuando la vida te lleve lejos abri las alas vola tu cielo solta los mandatos y la vida es bella soñando despierto y la vida es bella con su impresión enredando con su impresión y la vida es bella hasta ahí, hasta ahí en camino sí, sí, está también, una huequita norteña muy bien bueno, ahí está sí, hay que hacer de todo bueno, chicos, vamos con los dos temitas los nuestros sí, los nuestros no tenemos nada no son nuestros, pero nuestros turnos, claro pero también, vamos para el norte vamos para el norte y bueno, quería hacer unas palabras alusivas, no soy bueno para esto pero sí quería no quería dejar de mencionar y solidarizarme con nuestros hermanos jujeños, por el momento que están pasando desde nuestro lado que es la cultura, hay que hacer público esto y apoyar a este movimiento, a esta lucha y bueno desde nuestro lugar le vamos a dedicar un tema a ellos se llama el panorama y dice así qué hermoso el panorama qué bonito qué hermoso el panorama que se ve qué hermoso el panorama que bonito qué hermoso el panorama que se ve allí entre la gente Entre la gente de mi pueblo me espera una cholita angelical. Allí, entre la gente de mi pueblo me espera una cholita angelical. Lo dedicamos a Norma, Peralta. Mi suegra es la mamá. ¡Qué hermoso el taquirari, qué bonito! ¡Pero qué hermoso el taquirari que se ve! ¡Ay, pero qué hermoso el panorama, qué bonito! ¡Qué hermoso el taquirari que se ve! Allí, entre la gente de mi pueblo me espera una cholita angelical. Allí, entre la gente de mi pueblo me espera una cholita angelical. Me voy, me voy, me voy, a un mahuacán me voy, me voy, me voy, me voy. A ti les hará me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. A Maymara me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Yo me voy Donde está Michelangelo Todos los días hacíamos música Todos los días durante 10 años Después bueno Se pasó esa época Como todos Unas cosas que pasan Pero que lindo el taquilar es Hermoso Después pasó un momento Que a través de Federico Federico tuvo como 20 años Con Jaime Y trabajábamos juntos En la una y un día faltaba un guitarrista Y me dijeron si yo quería ir Y tuve como 3 años también con Jaime Y Jaime era un tipo que Te decía a ver Cuando ibas Para integrarte al grupo Él decía a ver La base de taquilar Y si no hacía esto Por más que leas Las cagaditas de moscas como decimos Este no Tenía que hacer el regido Tenía que hacer el regido Bueno vamos con otra Porque se nos va Bueno una poquita norteña La bolivianita Arbolito y arbolito Ay, 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 ay De verdes hojas Que bonito te pones Negrito mío Cuando te enlojas Que bonito te pones Negrito mío Cuando te enlojas De tus lindos ojos negros Ay, ay, ay No tengo quejas Ellos quieren mirarme Siempre mi hijita Y tú no lo dejas Ellos quieren mirarme Siempre mi hijita Y tú no lo dejas Ya me voy Ya me voy Ya me estoy yendo Sabe Dios Si volveré A cumplir lo que te juré Ay, ay, ay Si volveré A cumplir lo que te juré Arbolito y arbolito Ay, ay, ay De rojas flores Corazón de piedra Cura grita Y son tus amores Corazón de piedra Cura grita Y son tus amores De tus lindos ojos negros Ay, ay, ay Los resplandores Y en el fondo del alma Virita mía Locas pasiones Y en el fondo del alma Virita mía Locas pasiones Yo me voy Yo me voy Ya me estoy yendo Sabe Dios Si volveré A cumplir lo que te juré Ay, ay, ay Si volveré A cumplir lo que te juré Sí Mirá que bien que estamos José Vamos con la justita Bueno A ver Yo me quiero sumar a lo que dijo acá el compañero Sobre el pueblo jujeño Que nos está dando un ejemplo a todos Sí, señor Ah, está rebelde, eh ¿Te la cambio? No Me gusta mucho, María Chama mi compañero Porque se llama María Sí No Bien Ah, está rebelde, eh Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambia los demás y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche te va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir? ¿Por qué la noche te va a ir 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 a ir? Pero son dioses muertos, de un templo ya derrumbado, y sus sueños se salvaron, solo una copla quedó. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga y tan hundido. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Si hasta la tierra fecunda se convierte en arenal, y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga y tan hundido. Dímelo tú, porque la noche es tan larga y tan hundido. Dímelo tú. Dímelo tú. Dímelo tú. Dímelo tú. Dímelo tú. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Dímelo tú, sí señor. María, María, claro. Qué lindo, señor María. El Padre Nuestro a todos los cantores y cantoras. Yo no canto por cantar, ni por ceder buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria. Qué pena. Aquí se entra joven y canto como ligera violeta. Guitarra trabajadora. Tú. 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 que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca mi canto es de los santos míos para alcanzar a sostener el beso el canto tiene sentido no palpiten las venas el que morirá cantando las verdades verdaderas no las mis hojas fugaces ni las ramas extranjeras y no el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra y no las ramas extranjeras y no las ramas extranjeras y no las ramas extranjeras Ay, ¿dónde llega todo y dónde todo no comienza? Canto que ha sido valiente, siempre será tu pasión nueva, siempre será tu pasión nueva. Siempre será, siempre será tu pasión nueva. Gracias a Leri, gracias José, Irene, un verdadero honor, una linda tarde. Gracias por, y de corazón, estar siempre las puertas abiertas, faltaría juntarnos a hacer la guitarreada y compartirlo. Sos muy generoso, muchas gracias. Es parte de la vida. Bueno, así que, y a ustedes les digo muchas gracias a los que se han conectado, y a los que después van a ver, porque estos programas quedan colgados en el Facebook y la gente los ve durante toda la semana. Buenísimo. Así que, está muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Chau.